Hola hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo vídeo que tiene por finalidad seleccionar las 10 mejores fotos oficiales rumbo a Miss Universo 2020. Antes de empezar te invito a compartir el vídeo e invitar a tus amigos a comentar y apoyar a sus favoritas, así que sin más preámbulos, avancemos para la elección de estas 10 mejores fotos oficiales. En la posición número 10 de este vídeo se encuentra Elizabeth Ulda de Islandia. A mi parecer en esta foto supieron aprovechar el rostro de la candidata dejándolo claramente descubierto para que podamos observar sus marcadas facciones. Otra de las cosas que me agradó mucho en la fotografía es la mirada y la pose que utiliza Elizabeth además de que dejaron descubierto su cuello y sus hombros. En la posición número 9 de este vídeo se encontrará a la candidata de Rusia Alina Zanko. En esta ocasión la candidata utilizó dos fotografías oficiales. La primera, la que se encuentra en el lado derecho de la imagen, claramente no le favoreció a la candidata. Luego, el día de ayer verificando material para realizarles este vídeo, me encontré con su nueva fotografía que es la que pueden observar en el lado izquierdo. Ahora vemos una mujer con mucha más proyección, una mirada penetrante e interesante, un mejor estilismo y claramente mucha fuerza. En la posición número 8 de este vídeo se encuentra la fotografía de la representante de la India Adlin Castellino. Claramente podemos observar una buena pose, un buen manejo de hombros, una postura de manos, suave, pero con una mirada que indica fuerza y presencia escénica. Un aspecto que fue muy bien logrado en esta foto fue transmitir la fuerza y seguridad de esta mujer. Puedo apostar que cualquier persona que no la conozca y ve su fotografía puede notar enseguida que es una fuerte candidata. En la posición número 7 tenemos a la candidata de Romania, Bianca Tircín. Aquí hay que tomar una serie de elementos en cuenta. Fíjense el peinado quizás un poco atípico para una fotografía oficial, el cual al mismo tiempo permitió ver una mejor definición de su rostro, el cual lo aprovechó muy bien ante el lente con esa leve inclinación. También me gusta el tema de los hombros como posó en esta fotografía, pero lo que se lleva absolutamente mi atención es el brillo de los ojos de esta mujer. Se ve muy enérgica, transmite mucha dulzura, mucha energía y sabemos que es una muy fuerte candidata por Europa. En la posición número 6 de este video encontrarán a la candidata de Jamaica, Michael Simon. Como pueden observar en su fotografía oficial, esta morena tiene una piel increíble, producto del cuidado que le tiene a la misma por ser ella una modelo exclusiva de importantes casas de moda en el continente europeo. Esta fotografía me encantó porque ella nos transmite sobriedad, seriedad, pero también nos da un quiebre de hombros bien interesante que no nos deja olvidarnos de su modo Miss. En la posición número 5 se encuentra la candidata de Bahamas, Chante Miller. Ella es un claro ejemplo de que menos es más. En esta fotografía vemos accesorios no muy llamativos, vemos un maillaje sencillo pero absolutamente correcto para ella y vemos un contraste de color que si bien no se logra percibir si es un vestido o un top, juega perfectamente con su color de piel. Sumado a esto, su belleza y su postura hicieron que de ella fuese una de las mejores fotografías desde mi percepción. En la posición número 4 de este top se encuentra Venezuela María Ángel Villasmín. Con ella, los rumores de que las chicas rubias no pueden vestir colores blanco ni tonos dorado ha quedado completamente sepultado. Aquí observamos un excelente estilismo, buen peinado, un rostro que se pudo observar completamente en la fotografía, buen maquillaje y una pose que le favoreció absolutamente. Por eso la considero una de las mejores fotografías dentro de las 72 candidatas. Es turno de nuestra chica número 3, Mirna Naya de Croacia. Aunque esta foto ha producido diversos sabores en las redes sociales y en el mundo de las mises, para mí es una de las mejores fotos logradas. Si detallan el tema de la posición de la candidata, el hecho de que se nos permita observar su hermoso rostro, postura y hombros, ya lo hace absolutamente increíble. Además, el plus aquí es el movimiento que lograron con su cabello, captarlo justo en el momento preciso. Además de un maquillaje y estilismo que le vino, pero absolutamente bien, a esta hermosa mujer. La segunda mejor fotografía de este top para mí se la lleva la representante de Nicaragua, quien en algunos portales produjo distintos sabores por utilizar un top negro. A mí me pareció que lo suavizó muchísimo con el tema de su pintura de uñas, el labial, el maquillaje que utilizó, peinado y el collar. Lo más curioso aquí es la pose que utilizó Ana y la mirada que regaló al lente. Aquí ella nos da a demostrar fuerza, dulzura, pero también mucha, mucha potencia como candidata. Así que ojo con Nicaragua, porque como se ven los vientos, no pasará desapercibida. Y mi número uno de la lista es Andrea Martínez de España. En esta fotografía se juegan un conjunto de elementos que no saturan el concepto de la misma y siguen permitiendo que el rostro de Andrea y su increíble mirada continúen frente al protagonismo de la misma. Me gusta el peinado que utilizó, me gusta la que usó, que si bien es muy marcada, ella no luce para nada incómoda. La proyección de su rostro es absolutamente increíble, pero lo más curioso es la fuerza que transmite al tomarse el brazo, como queriendo decir, aquí estoy, no se olviden de mí, soy España. A mí esta foto reúne todos los elementos para hacerlas mejor de este top. Te agradezco por ver mi video. No olvides suscribirte a mi canal y comentar cuáles son tu top 10 de favoritas de fotos oficiales. Así que atentos porque nos vemos muy pronto en un próximo video.